¿Qué hizo alguno de ustedes para que venga a charlar cuando realicemos un poco más adelante el partido? Cuando quieran, yo voy. A ver, pocas palabras. ¿Cómo está? No, a mí me interesa algo importante, importante. El patrimonio del club. ¿Cómo está Bautista, tu hijo? Bien, 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 muy bien. ¿Está jugando? ¿Está contento? Está contento, está jugando, está bien. Qué bueno, qué bueno. Igual qué lindo, qué lindo que vuelva estudiante un poquitito, ¿eh? Que lo necesitamos ahora, ¿eh? Que no andamos tan bien. Si lo ponen, lo ponen y lo traemos, si no, no. Bueno, gracias, Raúl. Te mandamos un fuerte abrazo. Mucha suerte. Gracias, Raúl. Un abrazo para todos. Los esperamos. Un abrazo. Chau, chau. Bien, bien. Bueno, ¿está bien bajar un poquito? Vamos a bajar un poquito. Están más tranquilos. Me gustaría haber venido con los zapones de punta y anduvo muy bien. El tipo, muy respetuoso y me gustó. Me gustó el raro, digo. Sí, sí, estuvo muy bien. Yo pensé que salía con todo. ¿Está difícil eso de que tienen cancha de ellos, árbitro de ellos? No, no, no. ¿Está difícil? Yo te digo que árbitro de ellos es un local, no voy. El árbitro lo ponemos entre... Sí, sí. Porque el abolicionado va a salir, ¿no? No, te ponen tres penales. No, no, no. Yo llamo el 104, es el de la ambulancia. Eso hay que arreglarlo. Lo llamo y que haya dos o tres esperando ahí. Porque no van a lesionar a todos. Eso es difícil. Y ellos manejan los árbitros. Bueno, excelente el pico de poder, como siempre, como todos los días. La verdad la rompió toda. Vamos a arrancar con este gran programa de economías así. Tengo una cosita para decir que me dio mucha felicidad. No sé si es la Comegol o quién. Cambiaron el horario del partido de River. 9.45 el martes que viene. Así que sigo. Te aplaudes solo. No importa, River. River, gremio. Ahí estaré, viejo. Y Gallardo, vos también andate a dirigir la selección. 9.45. No sé, porque por seguridad salió ayer en el diario y me olvidó. No importa nada. Parece bárbaro. No importa, River. Así lo podemos ver. Hay que disfrutar del fútbol. Yo, porque ahora soy neutral, disfruto totalmente. No, recién cuando hablaba con Gazzini de la Copa, yo casi me meto. Le digo, ¿por qué no me dejan hablar a mí, muchachos? De verdad, les digo. ¿Quién le ganaste, Gallardo? Vamos a arrancar con este gran programa. Vamos a invitarlo a él. Uno de los grandes señores de Conamigos así. Es un amigo nuestro, ya uno de los tipos más facheros. Ahí vino con un Mickey de acá, no sé qué tiene. Es raro. 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 Para el sur de saber si está la moda, porque no vi nadie en la moda tipo de New York con un niño en el pecho. De verdad lo digo. Yo digo que no. Fuerzo aplauso para el señor Javi Ponzone. Vamos Ponzo. El número uno. No, no, porque... No la vi. Me la compré en Japón. Y en Japón están todos, ¿viste? Con los muñequitos. Es verdad. Está bien, hay que variar. El japonés es muy del cómic. Todo te queda bien, boludo. De los dibujitos. Es muy... El Hello Kitty. ¿Cómo va? Bueno, bienvenido. Pasa, pasa. Voy para allá. Pasa, por favor, porque vas a ser uno de los integrantes de Conamigos así hoy en el día de hoy. ¿Tiqués a todo el programa? ¿Qué? ¿Tiqués a todo el programa? Ah, vamos así. El pollo, obviamente, se dio la cuenta, tuvo un compromiso importante y no pudo venir. El pollo no va porque está con... Bueno, antes decíamos que está con él bailando, ahora está con el otro. Está con el otro. Siéntate, por favor, Javi. No, placer. Vamos a arrancar con el programa. El primer invitado ya nos visitó hace un tiempo atrás y la verdad que es un honor tenerlo acá de vuelta con nosotros. Vino con nosotros cuando va a ganar Martín Fierro. Un fuerte aplauso para el señor Ariel Staltari, por favor. ¡Gracias! Gracias, Polina. Hola, hola. El loquillo de un gallo para Esculapio. Segunda temporada. Actor y guionista. Sí. ¡Gracias! Completísimo. Bienvenido. Sí, quiero aclarar que no tengo ningún problema personal con el pollo la segunda vez que vengo y que no está. No, sé que el pollo se llama y le dice bien a Ariel, no voy, es el pollo entonces. Ya todo bien, me cae bien. Vos sabés que para mí le debe haber quedado con miedo a alguna serie que va a haber hecho, no sé, o la culpa, la del gallo, alguno que estuvo medio picante, que se fajó, para mí... Tiene cagazo. Y le dice, venía el programa del pollo. Se morfó el personaje, claro. Ya está el pollo. Venía el programa del pollo, le invitan y no está el pollo. No está. Es increíble. Es lo mismo igual, esco. Sí. ¿Cómo andás? Bien. Bien, ¿ustedes? Bien, contento. Gracias por invitarme. Gracias por venir acá. Y obviamente, bueno, es inevitable no hablar de lo que es la segunda temporada de este gran éxito. Lo que quería preguntar, digo, la primera fue un éxito total. ¿Cómo encarás una segunda sabiendo que la primera gaste 10 puntos? Elevamos la vara. Y redoblaron el número de rating en el canal internacional donde estrenó. Sí, triplicamos. Estamos hablando de aire, ¿eh? Triplicamos, ahí está. Bueno, mirá, más todavía. Ah, bueno. Se triplicó. Y están contentos, aparentemente. ¿Qué te parece? ¿Si triplican? Bueno, entonces, la vara alta, me imagino. Y que doblegaron esfuerzo, o sea, para nuevas cosas. Básicamente, el mismo compromiso, el mismo esfuerzo que en la primera temporada. Nada más que ahora contamos a favor con la empatía que generamos con los personajes y con la historia. Así que eso fue un terreno que teníamos a favor. Pero después el laburo fue igual de duro. Yo tengo una queja y para mí ya te la dijeron. Sí. Porque yo la arranqué ayer. No, 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 pero pará porque yo soy fanático de la serie. Porque viví la 1, me la comí toda espectacular. No me di ten eso, me la comí toda. Y cuando arranqué ayer la 2, por las dudas. Yo ya lo sé. Ya lo conozco. Arranqué ayer la segunda y vi que son 6. Y dije, dale, hacerme algunos más. Ya te lo dijeron, ¿no? Ya sé en la tercera temporada. Siempre tiene sabor a poco, ¿viste? Hacés 10 y también te dices, che, uno más y no sé qué. Y no, y no, no. Y lo que pasa que también, viste, es un producto muy complicado de hacer. Entonces, la verdad es que hacer 6 y es calidad cinematográfica. Pero es porque le cerró así con moño perfecto, digamos, a ustedes. No, en principio queríamos algunos capítulos más. Esa era la idea. Pero bueno, finalmente fueron estos, fueron 6 y había que meter la historia ahí. Y gracias a Dios creo que se consigue. Creo que se consigue meter mucho mundo, mucha atmósfera, mucho recorrido y mucho anclaje en los personajes. Mucho vínculo entre los personajes. Ari, te quería contar sobre eso. Porque, a ver, ya vimos una primera temporada. Ya sabemos cuáles son los personajes, quiénes son, quién es quién. Pero en esta segunda temporada me falta un episodio para terminarla. Es impecable. La verdad que la estoy pasando bien viéndola. ¿La primera terminó? No, mentira. No, no la terminaste. No, lo que tiene esta temporada, a ver, te lo digo como espectador. Ya lo conocemos a Nelson. Pero empecé a descubrir un poco más a loquillo. El personaje que interpreta a Julieta Ortega, a Luis Luque. Lo que le pasa a Luis Luque con respecto al personaje de Brandoni, que queda a Chelo. La verdad que tiene eso la serie. Da lugar a descubrir otros personajes. ¿Fue un planteo también de ustedes como guionistas de darnos un poquito más a los espectadores? Y sí, porque el desafío era cómo hacer una segunda temporada sin uno de sus protagonistas. Claro. Sin Chelo Esculapio. Entonces estaba un poco esa historia y tratamos de mantenerlo más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. A lo largo y está más vivo que nunca en toda la temporada. Van a entender por qué. Sí. Y bueno, justamente está vivo en el resto de los personajes y en la historia. Y esos personajes, digo, tocando el tema puntual de Pipo Luque, es uno de los que está implicado directamente con su desaparición. Así que la verdad es que tiene como una curva dramática el personaje de Chillo, que es muy atractivo de ver. También pasa con Loquillo por la decisión que toma la primera temporada de entregarse tras las rejas, también tiene como una reconversión. Entonces, digo, son personajes que pudieron mostrar otros matices, otras sutilezas que en la primera temporada no hubo tiempo. Para los que no, todavía no tuvieron la oportunidad de ver la segunda temporada como yo. Pero, ¿hay momentos de precuela, como tuvo el Marginal, que van para atrás, hacen flashback de algún personaje porque tuvieron que meter alguno nuevo? No, no es precuela. Es una continuación de la historia. Y sí, nos tomamos como unas pequeñas licencias, pero no muchas, en cuanto a recordar algún pasaje puntual que tuviera que ver con Chillo, más que nada. Pero después, en general, es todo un mundo nuevo y ese también fue el desafío. Pero, porque en la primera temporada no nos guardamos nada, tiramos todo el campo. Toda la parrilla. ¿Sabes qué tengo que preguntar por eso? ¿Ustedes saben hasta, cuando arrancan a hacer, sobre todo como es el guión y eso, ¿saben hasta dónde van a llegar? ¿Saben si va a haber una nueva temporada? Claro, ¿hasta qué punto saben si va a haber una segunda? ¿Qué cortamos acá? Claro, porque, ¿sabes por qué? Y sobre todo con la decisión de, bueno, de Brandon y Pase, no sé, no quiero spoilear a los que no vieron la primera, pero... Bueno, eso ya está. Ya está, ya lo sabe todo el mundo. Ya está, pero digo, es una decisión importante la de sacar un protagonista. Digo, capaz que no pensaban hacer una segunda y dijeron, todo acá. No, eso estaba medio cocinado ya de arranque. Y uno nunca tiene la certeza de que continúe, y menos en nuestra industria. Por eso ponemos... Nunca sabes nada, acá te aviso. Sí, y además uno tiene que hacer nada. Yo te voy a pensar, decime algo seguro. Jamás, jamás, jamás. Está preso. Seguro está preso. Digo, si no tenés certeza de que continúe, y además uno es fiel con la historia también. Y si la historia te va pidiendo que se resuelva de tal forma, hay que hacerlo. Hay que ser fiel a eso. Claro. No hay que especular con que, ay, si está, entonces me guardo a este actor porque garpa, porque vende. No, es lo que era todo. Todos esperaban... A bastardear la historia. Ahora voy a subir la apuesta de espobiliar la primera temporada. Todos esperaban que el Renault 12, en el que llega Nelson, irrumpa abruptamente y salga a su compañero. Y no pasó. Yo creo que también ustedes son un grupo de actores que tienen... Marca una diferencia a cualquier otra por ahí que siempre espera el final desesperado. Yo creo que también ustedes son un grupo de actores que no van a entrar en lo comercial para hacer 25 capítulos más. Es como que... Bueno, eso se puede discutir. Eso aparece, no para mí. Eso te metemos en el que le tocó en el mercado. Ahí es donde quiero meterme. Si es por eso... No es lo que te está diciendo eso. Para mí, eso no van a ir, loco. Ahí no van a cambiar. Abastardear la serie para que aparezca un dragón. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Para mí no van ni loco, por más de que él me diga, no, capaz que sí. Yo pienso lo mismo, pero hasta qué punto. Porque desde la concepción de la historia en el guión... Los que son yo como actores, para mí, lo veo afuera. Trabajo con un tipo como Bruno Sañaro que te marca un camino que es claramente, siempre lo dice lo que manda es la historia y es así. O sea que no va a haber una tercera temporada ya. Sí, claro. Lo que pasa es que es de dos capítulos la tercera. Claro. Es uno. Falta uno. Nunca se sabe nada. Inclusive después de haber ganado premios y que nos vaya tan bien con la primera, también estuvo en duda hasta últimamente. Podría haber quedado ahí. No, la segunda. La segunda, claro. Pero en la primera, cuando grababan, me imagino, son todos personajes, actores conocidos, pero después de la primera explotó un poco. Cada personaje. Ahora cuando fueron a grabar la segunda, ¿se armaba un poquito más de quilombo? Y sí, siempre. ¿Tenían que buscar otros horarios o no? Porque digo, la primera como que explotó. No, porque la general, por lo general la gente te hace el aguante, viste, porque como le gusta la historia y se sienten como que es desde ellos, entonces participan de esta forma, con el silencio respetuoso, con tratar de no, viste, interferir en las grabaciones y demás. Así que en ese sentido, la gente es divina siempre con nosotros. ¿Cómo es cuando es una serie tan popular, no? Y ustedes están grabando en locaciones y que la gente está esperando la segunda temporada y se sabe que están grabando la segunda temporada. ¿No te da miedo que pase un loquito y te grabe de ahí arriba del edificio y te está grabando? Total, total. Y vos lo viste en el tercer piso y te está grabando. ¡Aquél me la caga! ¡Aquél me la caga! Porque eso no lo podés controlar, no lo podés prohibir. Y vos estuviste craneando, estuviste craneando eso. ¿Pasó con Game of Thrones que han filtrado fotos que tenían que ver con el final? Marís, Mariano Tron. Bueno, te digo, a nosotros era un francotirador muy entrenado, que fue el equipo. ¿Está ahí al tanto de todo? No, y pasa, pasa, pasa que se filtra siempre alguien con los teléfonos y… Y con los teléfonos. Pero, qué sé yo, en otro caso nadie nos cagó nada, ni el final ni nada específico. Si Bilardo hubiese sido director de cine, te grabas seis finales. Claro. ¿Te grabas seis finales? Después te tira el cuarto. Nunca sabés cuál. Hay buena onda con la gente, con las series, con lo que está pasando en nuestro país, con el marginal, con un gallo, que no están en las plataformas y la gente no cuenta los finales. Viste, es verdad eso. Eso está bueno. Porque se aprendió a no spolearse. No, pero está bueno. Igual esa de… Hay una dignidad del… Claro. Igual que… No me gustó el final. No, no sea malo. Igual te digo, cuando la serie está buena, lo mismo pasa con las películas. Cuando están buenas, no te importa. La tenés que ver. Aunque te cuente en el final igual, a mí si lo contás tampoco me importa, la voy a ver igual porque… El fanatismo que te vas a la Argentina es si uno sube… Te mata, lo bloqueás. No, no, no. No, no, no. Lo cagan a piña. Y meterle el auto en el living, de verdad. Está loca con, por ejemplo, Game of Thrones. La gente espera, espera. No, 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 no. Si vas a ver un loquito que te pone el final… Lo matan. No. Lo vas a buscar por Twitter y lo matás. No. Pasó por un periodista argentino de Star Wars. Contó el final después de tantos años de la gente esperar a los fanáticos. Contó el final y se armó un… Ya no está entre nosotros. Ya. Agarró una de la galaxia y le tiró un teledirigido. La última de Star Wars, ese sí que se olvidó de la historia. Está hablando del episodio 7. Ah, sí, está. ¿Y tu personaje, Loquillo, en la segunda como que creció más también? ¿Cómo fue? ¿Por qué te metiste más en… ¿Tiene otros desafíos? Sí, Garpó, desde ya que Garpó. ¿Vos agarraste loco más…? No, no, no. Porque no puedo, aunque yo sea miserable, no lo puedo concretar en la escritura porque, de verdad, si la historia pasa por otro lado y no te tiene a vos como protagonista, hay que aceptarlo. Exacto. Tengo una lucha interna siempre del actor que le dice al guionista, che, dale. Poné un poco más. Poné dos escenas más. Poné dos escenas más. Dame más soga que le quiero poner un video. Él es guionista, de repente en la segunda aparece en todos lados, viste. Tira el centro, cabecea. ¿Qué más saludaba, viste? Saludaba. ¿Viste? ¡Voludo, escena dos, tres, cuatro, saltanio! ¡Voludo! ¿Qué pasa? La vida de él pasa así. No, bueno, es que no estoy spoileando nada. En el episodio 2 hay una escena de él con un actor… Ya estás en punto. No, no, no. No dije nada porque hay varios protagonistas muy, pero muy buenos. El capítulo que viene. El capítulo 2. El capítulo que viene, si lo ven en TNT o si lo ven en Flow, la verdad que está muy bien. ¿Estás contento con tu laburo? Alá, ¿por dónde está saliendo y qué horario? Digámoslo. Sí, literalmente digo. Martes 23 horas por TNT y si no en Flow ya están los seis episodios completos. Perfecto. Eso está bueno. Sí, estoy contento, obviamente. Estoy feliz. Para mí fue un antes y un después esto como actor porque la mayoría no me conocía. Yo vengo desde Ocupas a esta parte haciendo muchas cosas, pero digamos que logré un reconocimiento a partir del gallo y también descubrí un nuevo oficio que es el de guionista y estoy muy feliz con eso. Estoy al lado de uno escribiendo que tampoco me permitiría esto de que me escribí dos escenas más. ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿Escribiendo o actuando? No, me gusta todo. O sea, la verdad es que descubrí un canal de expresión diferente y está buenísimo porque se trata de lo mismo, ¿no? No doy clases, toco la bata, actúo, escribo. Son todas cosas que me hacen bien y encima me permiten vivir. Ari, ¿y qué pensás de las ficciones que las están rompiendo también en Argentina? Como El Marginal, El Puntero vos estuviste, El Lobista, Ayer estrenó Morir de Amor. Para mí fue rara el primer episodio, pero ¿qué pensás de lo que está pasando a nivel de series? Porque la gente también está cayendo a buscar contenido. No están con el reality de todo lo que ya vimos durante tantos años, con la violencia que genera también ese tipo de programas. Están buscando contenido. A la gente no hay que subestimarla nunca porque... ¿Vos decís por el bailando? Metí un palo. Ah, está. Sí, luego lo bailo. Está medio aburrido. Bueno, a mí me gusta más la ficción y lo digo. Si no te gusta, cambiás otra cosa y ya está. Ah, hay que diversificar un poco. Y está bueno, obviamente, para mí, que dependo de esta industria, está buenísimo que se genere contenido con esta manera nueva, esta dinámica de streaming y nuevas plataformas donde uno... Pero te gusta ver las cosas que hacen tus colegas. Sí, claro que sí. Sí hay mucho talento acá. Lo que pasa es que lamentablemente a veces no tenés ese sustento para lograr productos como en otros lugares, en otras industrias que, bueno, tienen otro apoyo. No es el caso nuestro que, la verdad, que desde TNT tenemos un apoyo absoluto y estamos... No tenemos nada que envidiarle como serie a ninguna serie extranjera. La verdad que, en ese sentido, somos unos privilegiados. Conjuntamente con Ander, que, bueno, también nos hace el aguante siempre con Seba a la cabeza. Y, bueno, esto y laburar y ser fiel con la historia y después tener un elencazo como el que tenemos. Claro. Eso te quería preguntar antes de ir al juego, que ya tenemos que ir a jugar. ¿Cómo llegás vos a estañar o cómo...? ¿Es algo que se te había ocurrido a vos o él te dice ayúdame con el guión? No. ¿Tenías una historia vos y se la comentaste a él? No, no, no. Yo no recuerdo si te hiciste esta pregunta cuando hicieron la primera, pero cómo... Creo que sí. No, la idea es de él. Ah, la idea es de él y vos lo ayudás en todo. La idea es de él y yo lo empecé a ayudar en todo un proceso de investigación. Ahí está. Ah. Y más acá acercaron el tiempo, la idea de él desde hace muchísimo tiempo atrás. Y en este proceso de investigación él me propuso... Guionar con él. Escribir. Es decir, ser coautor y yo no lo podía creer, de la nada. Eso, claro. Yo lo miré, digo, ¿no? No. Me estás ofreciendo a mí y dijiste vos, claro. A mí me estás hablando, sí. A vos te estoy hablando. Y arrancaron. Cinco minutos, juguemos, vamos para adelante y después vemos. Y la verdad que... ¿Ahí sentiste un poco de presión o dijiste? No, no, no. Vamos con todos. Nos hicimos a jugar, los dos. Claro. Juguemos, Martín Fierro. Desde lo lúdico. Arrancó tranqui, eh. Pensé que se caía el televisor. Y bueno, es que armamos un equipo. Yo así, el monitor. Uff. ¿Ariel, cómo andás para el fútbol viejo? Y bueno, yo estaba, por decirles, yo soy pilardista. Vamos. Vamos. Estaba ahí sufriendo de todas las idas y vuelta. Que le di vuelta. Que son unos grosos. Casi. Oligaste, estamos nerviosos. Pará, vamos. Entre nosotros. Y que sigue la parodia. Es una parodia que estamos armando. No se crean qué decir. Agarra a Ruggeri. Lo trató mal a Ruggeri y a Cassini. No, son campeones del mundo. Recién le hablamos con Cassini por teléfono. El problema de ustedes es que les falta un 9 goleador. Que la manda a guardar. ¿Un 9 goleador? Sí. Ah, esa va la jugada de 9. ¿Vos querías un 9 goleador? Pará, pará. No, no. Lo que pasa es que hay un requisito que diga el juego del tenis. Si se está presiendo… No, yo soy malísimo. Ah, porque si se está presiendo… Vamos a ver, vamos a jugar. Pará, si la metes es el 9 de nuestro equipo, vení. Pará, yo quería jugar al juego. Es una forma nexterista al toque. ¿A qué? ¿Qué vamos a jugar, Fabrito? Pará, pará. Quería jugar algo nuevo, probarlo, pero lo estamos probando ahora en vivo. ¿Cómo vas a jugar? A ver. Está bien. ¿Qué es esto? Muy difícil. ¿Es muy difícil? No sé qué es tan difícil. ¿Cómo la ven? No, no, no. Si no jugamos a esto, fijan ustedes, porque esto es televisión verdad. ¿Qué es lo que querés? Pará, pará. ¿Vos sos el encargado del juego? Sí. ¿Querías en orden, Fablo? Por favor, te lo pido. Decí la peluca. Pero para… Ya pedimos que necesitamos un goleador. A ver, tirame esta. O básquet. Se la copió Baldo. Vamos a ver el invitado, vamos a ver el invitado. Yo soy un malísimo. Básquet. Básquet. No le hizo para nada. Pablo quería jugar a esto. Quería hacer así y que la tirase ahí y la trate de boca. Y la trate de boca. Es muy dura. Pero si no, básquet. Jueguemos al básquet, no tengo problema. Básquet. ¿Ese le guste? Básquet. Ponsone dijo básquet, dale. Arranca, Ponsone. Que el que tira fútbol y la mete, vale dos puntos y esto vale uno. Bueno, dale. Me gusta. Me gusta. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Arranca el invitado, por favor. Básquet o fútbol. 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 El primero que llega a tres puntos. Va por dos puntos, fútbol. ¿Fútbol? Sí, yo sé. De madera todo. Va por tres puntos. Esto es así, pique y arriba. Dale. Debe estar salta. De una. Es que no tiene, no tiene. Bueno, dale, dale. Dale de una, dale. No. Bueno, listo. Señora. Casi perdemos 200 lucas. Fútbol. ¿Qué querés? Fútbol. Por dos puntos. Dos. Vale dos. Para nada. A tu altura. Básquet. Básquet. Seguiría con las manos, Ponsone. Vamos, Ponsone. No. No. Pablito. No. Pablito. Tablero en cero por ahora. Yo voy a probarlo. Pablito, nueva disciplina. Ahí está. Con amigos así. No, no, cuidado. Papelón. Papelón. La enganché mal. La enganché mal. Es un burrito, es bueno. La enganché mal. Anto. Upa. Siempre la mete, pero está bien. Yo voy a romper la racha. Yo voy a poner el básquet. Dale, pico. ¿Cómo vas a la segunda? Es un asco lo que haces, eh. ¡Ay, Dios! No te lo puedo creer. Vamos, segunda vuelta. Todos cero. 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 ¿Zabala? Fútbol. Guacho, ¿qué es? Va. ¡No! ¡Zabala! Siempre la mete. Pará, pará. Estaba la mete dos puntos. Sabala dos. Sabala dos. Al frente, mal. ¡Eso! Con una que le metan como base, gana. ¡Qué increíble, negro! Dale, dale. No, Pablo, eso es un peligro. Pará, pará. ¿Lo haces a propósito? No, si lo haces. Le estoy enganchando mal. Es así demasiado. Es un peligro. Lo haces a propósito. No, le quiero dar fuerza para ir a echarla bien. Pará, che, canchera. ¿Qué haces? Pará, que le estoy en coma con esto. No estoy cómoda hoy. Qué día tenemos, eh. Estamos fríos, chicos. Vamos, pico. Dale, Juan. Por dos puntos. ¡No! Es muy difícil con esto. ¡Qué difícil con esto! ¡No, qué sé, qué sé! ¡No, qué sé, qué sé! ¡No, qué sé! ¡No, qué sé! ¡No, qué sé! Arranca. Arranca. ¿Con esta? No, con esta. Va por el empate de Zabala, va. A ver. Por dos puntos. ¡Uh! Bien, bien. Zabala. Zabala. ¿Por qué? Pero pará, necesitás un punto. ¡Claro! Va por dos Zabala, bueno. Le gusta. ¿Quiere ganar por dos? Le gusta la difícil, mirá. ¡Upa! Le gusta la difícil. ¡Ponsons!